Usa la finta más efectiva Hola amigos, yo soy de la serie y vamos a ver esta finta que es súper efectiva Que es la finta de pase Esto nos da por decir que todos los rivales a lo loco Vean aquí nada más como lo hacemos Esto simplemente es darle dirección Primero colocar la fuerza con el botón de centro Y luego presionar el botón de pase Es muy sencillo, seguramente lo han hecho muchas veces Y si tienen a un jugador habilidoso de 5 estrellas Es todavía más delicioso hacerlo Entonces traten de no correr Caminando vamos a hacer esta finta Y vamos a elegir la dirección en la que queremos girar Vean aquí como se le rompe la cadera al Shaki Al Shakira, a su hijo Piqué Milán ahí que están saboreando la vida Shakira por ahí Vean el golazo que logramos meter Y no tiene mucha ciencia Parece sencillo pero es muy efectivo Y si lo saben utilizar en los momentos adecuados Van a crear realmente muy buenas ocasiones de gol Y se van a quitar a sus rivales Vean aquí con qué facilidad Nos quitamos a los rivales Y si no se la pueden quitar Les pueden hacer un penal con esta finta Entonces es muy efectiva Y si la combinamos con otras fintas Vean aquí el combo breaker ¡Pum! Vean aquí el golazo que nos salió Juntando la finta Primero jago la pelota Me voy a la banda Regreso y engancho hacia adentro Hago la finta de Rabona Y papas, paloma, palpastel Vean el golazo que hicimos Aquí paramos Hacemos nuestra finta de pase Y ¡Pum! Metemos un golazo Los bienfíferos Es una finta muy efectiva Utilínsela Y si no la están utilizando en sus partidos Ocúpenla más Van a ver que les va a apasionar Muy buenas opciones de gol Los bienfíferos Por favor regálenme un like Suscríbanse a este canal Díganme qué videos tutoriales quieren ver Y con mucho gusto los haremos en el canal Yo soy Cerecero Y recuérdenlo Quebrándole la cadera a Shakira ¡Fifa la vida!